Si acaso me ven a andar Igual que un loco arrebatado No se vayan a burlar De la sangustía de un hombre Si acaso me ven a andar Igual que un loco arrebatado No se vayan a burlar De la sangustía de un hombre Díganme de a Marta Que cada día la vivo extrañando En cada minuto Tengo presente su santo nombre Díganme de a Marta Que cada día la vivo extrañando En cada minuto Tengo presente su santo nombre Desde que Dios amanece Empieza mi tranquilidad Cuando la noche oscurece Entonces empiezo a delirar Desde que Dios amanece Empieza mi tranquilidad Cuando la noche oscurece Entonces empiezo a delirar Con mucho gusto Para Marta Moadón Y el Ciarabujo Si pudiera trasladarme Siempre de un lugar a otro Con esa velocidad Que se traslada el pensamiento Si pudiera trasladarme Siempre de un lugar a otro Con esa velocidad Que se traslada el pensamiento No tendría motivos Para esos ratos tan dolorosos Porque así estaría Al lado de ella en todo momento No tendría motivos Para esos ratos tan dolorosos Porque así estaría Al lado de ella en todo momento La noche por su silencio La noche por su silencio Más me la hace recordar Porque así mi pensamiento Se concentra más y más La noche por su silencio Más me la hace recordar Porque así mi pensamiento Porque así mi pensamiento Se concentra más y más La noche por su silencio Y 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 la noche por su silencio Gracias por ver el video.